¡Vámonos con Corina! ¿Cómo estás, Corina? ¡Ay, qué bonita viene hoy la muñeca! ¡Qué barbaridad! Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una flor de nochebuena con listón. Flor de nochebuena. A ver, platicanos. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar unos pétalos de listón alambrado, del color que ustedes quieran, de 19 centímetros. Vamos a ocupar unas esferitas del color acorde a nuestra... Bien, este es el listón alambrado. Este es el listón alambrado, ¿sí? Sí, vamos a ocupar un alambrito para amarrar y vamos a cortar nuestros pétalos, cada pétalo en esquinita, así para que nos quede de esta manera. Vamos a tomar nuestros pétalos de esta forma, dejando el alambrito para arriba. Así vamos a tomar cada uno. Debemos de cortar cinco para que quede la forma y nos quede una flor de seis pétalos. Lo vamos acomodando aquí, de esta forma. Ya que lo tenemos acomodado, lo vamos a amarrar con nuestro alambrito. Vamos a amarrar, es más cómodo con el alambre porque se puede manipular mejor. Le vamos a dar unas vueltitas y vamos a acomodar nuestros pétalos. Acomodamos los pétalos y listo. Y que quede formar... ¿Quién cumpleaños? ¡Corina! ¡Es su cumpleaños! ¡Vénganse, muchachos! Gracias. ¡Váyanse, está y presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, Corina! Gracias. Mira, este... ¡Es su cumpleaños y vino al programa! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡A ver, pártenlo a la una, a las dos y a las tres! ¡Bravo! Gracias. ¡Ay, qué rico pastel de país está! ¡Mordida! ¡Eso! ¡Mordida! Gracias. ¡Muchas felicidades! Gracias por estar en el programa de Arriba Corazones. Gracias, el mes de la mano. ¡Muchas gracias a todos! Nos vamos, nos despedimos porque tenemos enlace desde la fin con el licenciado Raúl Frías. ¡Vámonos! ¡Muchas gracias!